¿Qué tal mi gente? Atentos, atentas a la última hora y es que Jada Smith ha puesto privada su cuenta de Instagram. Si quieres acceder, ella te tiene que aceptar o ella ahora mismo, persona por persona que se esté queriendo suscribir o seguirla por Instagram, pues va a ser prácticamente imposible. Te tiene que chequear, te tiene que mirar, te tiene que ver y va a ser bastante complicado. Así que si os parece, mi gente, vamos a empezar con esta última hora y es que parece ser que era cómplice y la noticia no es que lo haya privatizado, que también es importante el hecho de que quizá esté sobrepasada. Hay que recordar que se está hablando de Will Smith, su marido, se está hablando de su hijo, Jaden Smith, pero es que se está hablando también de ella, se está hablando de que podría ser la cómplice de Didi, que lo sabía todo, que incluso era la que gestionaba, formaba y que de algún modo podía organizar, planificar alguna de las fiestas de 100 Didi Combs. Y evidentemente, mientras que esté abierta la investigación, poco vamos a saber, no obstante de este canal, vamos a intentar estar al día de la última hora, tanto en Enrique García como en mis canales latinos, InfoInfluencer e InfoInfluencer Extra. Bueno, los Smith, Didi y la oscuridad de Hollywood, revelaciones inquietantes. Y esto no es solamente que lo estén comentando en redes sociales o en un vídeo de TikTok falso, de dudosa veracidad. Estamos hablando nada más y nada menos de la CNN en español. La CNN no es cualquier empresita, es una gran productora de televisión y es bastante potente, con lo cual, para mí tiene bastante veracidad. Nunca les he visto una cagada o algo así, que yo sepa. A ver, pueden fallar, evidentemente, pero no creo que se aventuren a hablar de algo tan serio como de que organiza y como que hace estas cosas como para nada, ¿no? Como para que sea mentira, que estamos hablando de cosas muy fuertes, muy graves. Bueno, y es que detrás de las sonrisas perfectas y las alfombras rojas se esconde un mundo de poder, ambición y en ocasiones, oscuridad. Bueno, yo creo que pasa desde un nivel muy bajo en el mundo, ¿no? Lo que es, bueno, los que trabajamos con trabajos normales y corrientes y ganamos poco hasta arriba, ¿no? Todos queremos ganar más, ser mejores. Hay quien lo hace con honestidad, intenta con su día a día crecer y hay quien lo hace pegando codazón, ¿no? Ya eso, no soy de ese tipo. Bueno, hoy nos adentramos en la vida de una de las familias más famosas de Hollywood, los Smith. No solo Will, el actor que cautivó al mundo con su talento, sino también Jada Pinken Smith, una mujer que ha construido su propia carrera también y que siempre ha estado en el ojo público y en ese escrutinio de... siempre se le ha exigido un poco más también, ¿no? Y es que la historia que vamos a desentrañar hoy es mucho más compleja de lo que parece y es que no estamos hablando, como os decía, de un medio digital, de un vídeo de TikTok, de estos fake news. Estamos hablando de una investigación de CNN que reveló una faceta de Jada que nadie imaginaba, su rol como ayudante personal de Didi. No se trata de una simple amistad, sino de una relación mucho más profunda que ha sido el catalizador de una serie de revelaciones inquietantes. Y aquí es donde viene un poco la historia. No sabemos cuándo nos vamos a enterar de hasta qué punto estaba hasta las cejas metida o no Jada en este tipo de organización de fiestas, pero lo que sí queda claro es que seguramente esté siendo investigada porque hasta la CNN le ha llegado información de que aquí algo había, algún tipo de relación entre Didi y Jada. Una relación que también hemos de comentar que siempre ha sido un poco turbulenta entre Will Smith y la propia Jada. Han tenido una especie de... bueno, han tenido como unos cuernos que le puso ella a él hace una serie de años, él como que lo perdonó, en fin, una serie de cosas con las que ha tenido también que convivir su hijo Jaden y crecer, ¿no? Un poco con broncas y pelea entre los padres, supongo, ¿no? Descalificaciones, lo típico, ¿no? En fin, bueno, qué triste. Bueno, Didi, el magnate de la música ha sido durante años el epicentro de las sombras de Hollywood. Su fiesta privada, conocida por su exclusividad, han sido objeto de especulaciones y rumores sobre su verdadero propósito y es que detrás de la fachada de glamour y éxito se esconde un mundo de secretos, control y abusos. Las fuentes aseguran que Jada Pinkett Smith no era solo una invitada en la fiesta de Didi, esto es lo que se está investigando, sino que tenía un rol mucho más importante y es que ella estaba involucrada en las decisiones en el ambiente de la fiesta en un lado de Didi que pocos conocen. La verdad que estoy bastante sorprendido, me lo hubiera esperado más de Will porque es verdad que era él el que lo hemos visto, o sea, no porque sean dos hombres pero sí que siempre hemos visto fotos de ellos, pero no hay ninguna foto de Jada con él directamente con lo cual me sorprende, ¿vale? No digo que no sea así, para eso está la investigación pero sí que es verdad que me sorprende, ¿no? Bueno, que no digo que no haya ninguna foto, pero que yo al menos me cuesta encontrarla, ¿eh? Bueno, lo que comenzó como una investigación sobre la relación entre Didi y Jada Pinkett Smith se ha convertido en una serie de revelaciones que han desatado una ola de conmoción. Jaden Smith, hijo de Jada y Will, ha salido a la luz pública con una serie de declaraciones impactantes. Afirma que Didi tenía túneles secretos que conectaban sus mansiones en Los Ángeles y Miami que se utilizaban para transportar a personas a su fiesta. Según Jaden, la situación era mucho más turbia de lo que se había especulado. Y diréis, bueno, ¿para qué hacía esto de los túneles? Bueno, lo que no quería es que hubiera prensa fuera y ver cómo iban entrando menores o mujeres y decía, bueno, ustedes entráis por una otra tienda que es túneles, hacéis vuestro trabajo, abusamos de vosotros y os vais, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? Que sería algo así. O sea, totalmente lamentable, ¿no? Bueno, Will Smith, a pesar de su imagen pública de hombre de familia, parece estar más involucrado en esta historia de lo que se creía. Las fuentes indican que Will y Didi compartían una especie de poder sobre jóvenes actores en Hollywood, controlando sus carreras y metiéndolos en su círculo privado. Esta supuesta manipulación se extendió a artistas como Asher y Justin Bieber, quienes fueron introducidos al mundo de Didi con la promesa de éxito. Sin embargo, el precio que tuvieron que pagar fue muy alto. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta dónde llega la influencia de Didi y los Smith en Hollywood? ¿Qué tipo de secretos se esconden detrás de su sonrisa? Este es un caso que apenas empieza a desentrañarse y os he dicho que de aquí al 5 de mayo vamos a estar a tope con este canal, con estas informaciones, ya no solo en mi canal principal, Enrique García, sino en InfoInfluencer e InfoInfluencer Extra, mis canales latinos, más enfocados también a estos temas, que aparte tratamos otro tipo de contenido, Jennifer López, Shakira, William Levy, todo lo que se vaya encartando, ¿vale? Y bueno, ¿qué tipo de secretos se esconden detrás de su sonrisa? Bueno, este es un caso que apenas empieza a desentrañarse. Como decía, los próximos días seguramente traerán nuevas revelaciones, escándalos y verdades que nos dejarán a todos con la boca abierta. Y por supuesto también con esa petición por parte de Cindy Dickons al juez, que también es un poco la última hora de estos días que hemos estado comentando, que quiere saber nombre y apellidos de todas las personas que lo habrían denunciado. primero para poder defenderse, hacer una defensa de esas casi 130 personas y seguidamente también entendemos, ¿no? O que querrá comprar el silencio, coaccionar o vete todo a saber. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os invito a suscribiros. Saludos. 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 Gracias.